Continúa la emoción de las clasificatorias sudamericanas y en Movistar Deportes podrás disfrutar los partidos en vivo. Este martes 12 de septiembre a las 9 de la noche, la blanquirroja sale con todo al nacional en busca de una victoria con el aliento de toda la hinchada ante la poderosa escuadra brasileña de Neymar y Richarlison. Perú, Brasil, vive los partidos de las clasificatorias por Movistar Deportes. La Casa de la Selección